hay que felicitarte por el trabajo siempre el solange tocó el tema de que aparte de músico también eres empresario la palabra empresario es no es que es el dueño de tienda ni nada de una un dueño de una fábrica nacional de aceite no no sino que se dedica a hacer negocios también fuera por ejemplo en el rencar que es un negocio que se puede tener por la restaurant creo que lo tiene todavía no restaurando lo tengo ya no lo vendí eso pero pero el negocio de la renca si yo en realidad tengo una empresa porque yo estoy constituido si yo sé los papeles y pero cuando ella dice empresario que no vaya a pensar que es el dueño de la cementera lo que robert quiere decir que ahora hay que cuidarse hay que cuidarse en las calles cuando uno habla de gente corta yo soy un trabajador que a mí me gusta siempre trabajar y buscarme el peso y he tenido la habilidad y la gracia de dios de que me ha dado la idea de entrar en otros negocios aparte de la música aunque la música me vaya bien y tú no en la acción tú no anda nunca con efectivo que decírselo a la gente no porque yo aprendí del maestro que una vez me dijo maestro y siempre tiene presiento los artistas 300 de este lado mucho efectivo me dijo el crimen de 300 de ese lado y 3 de este lado y yo lo apoyo 300 o 500 500 aquí no lo digo esto porque estamos hablando de empresarios que un arrancar que nixon román y esto él no anda nunca con cuatro cosas si ustedes quieren pero ahí no hay cuatro